Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsa. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. Semana de rebotes, aunque por barrios. La realidad es que, sobre todo en los mercados emergentes, Estados Unidos, la tecnología en primer lugar, China y el S&P son los que más suben en la semana. El growth también lo hace mejor que el value y en la cola, precisamente eso, el value, el IBEX y básicamente prácticamente todos los países de la eurozona. ¿Por qué esto? ¿Por qué tecnología mejor y growth peor? Más que nada porque con todos los problemas que ha habido en el sector bancario y las dudas que ha generado los problemas de SVB, de la banca regional americana en general, Credit Suisse y Deutsche Bank, que ha sido el último en ponerse en duda dentro del mercado, lo que se descuenta son menos bajadas. Y en el momento en que se descuenta menos bajadas de tipos, el growth mejora, lógicamente, y el value empeora. Y en este caso los bancos son los que peor lo han pasado. En sectores se ve también. Tecnología en Europa es lo que más sube, seguido de bienes de consumo y luego, básicamente, defensivas. Farma y alimentación, hogar y utilities están entre lo que mejor lo hacen. Entre lo que peor lo hacen, inmobiliarios, bancos, energía, recursos básicos, construcción, autos, podríamos seguir todos los cíclicos y, sobre todo, los más vinculados a tipos de interés. Esto, pues bueno, tiene cierta problemática, pero creemos que es un movimiento de corto plazo que, además, veníamos avisando. Había que ponerse defensivo. Tecnología, nosotros seguimos en sobreponderar y nos parece que es un sector que ha sufrido mucho por respectivas de tipos muy altos. Pero también pensamos que el mercado se acabará estabilizando. Esta semana tenemos confianza del consumidor de marzo en Estados Unidos el martes y la reunión del Banco Central de México el jueves y la inflación de marzo en España el viernes. O sea, es una semana muy poco cargada de resultados macro y, por lo tanto, eso debería dar cierta calma al mercado, que es lo que esperamos. Y dentro de todo esto, y como ya hemos dicho, si hay que estar defensivo, parece claro que dentro de los sectores de alimentación, cosas como Pernod Ricard y Biscofan nos van a seguir ayudando mucho dentro de lo que es nuestras posiciones de cartera. Y las utilities como Iberdrola, Endesa o Enagás también son opciones muy claras con dividendos muy elevados. Llevamos tiempo hablando de ellas y lo van a seguir haciendo mejor a corto plazo. Dentro de las farmas, nuestras favoritas son, en España, Roby. Nos parece que está cotizando a niveles bastante atractivos. Y no nos olvidamos, ni mucho menos, de los valores cíclicos o, por lo menos, de alguno de ellos. Seguimos pensando que la banca doméstica va a conseguir estabilizar su evolución porque no es extrapolable lo que ha pasado con la banca regional americana ni con Credit Suisse. Y ni siquiera tenemos el mismo problema en Deutsche Bank que Credit Suisse. Por lo tanto, ahí habrá oportunidades. Nosotros estamos apostando por valores como CaixaBank, como Bank Inter y también como Unicaja. Por último, también queríamos destacar un valor que lo ha venido haciendo mal últimamente, que es Celnex, al que le vienen bien las expectativas de menores subidas de tipos. Estamos, ya hemos dicho muchas veces, muy cerca del final. Y además, uno de sus principales accionistas, TCI, que es un accionista activista, está buscando un cambio dentro de lo que es el CEO de la compañía. Y esto suele descontarse bien por el mercado porque suele llevar a cambios extráticos importantes que deberían ayudar a la cotización. Sin más, nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.